En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Isaías, tenemos hermanos la palabra de nuestro Dios, Isaías, palabras benditas hermanos, que nuestro Dios nos concede, 57, tenemos esta primera enseñanza de la tarde, Isaías 57, versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 57, 19, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová y lo sanaré. Hermanos, hermanas, en esta tarde damos gracias al Señor por la bendición que nos concede para poderse estar llevando a efecto esta acción de gracias. Bien dice la palabra hermanos, Dios, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces hermanos, así hacemos verdad la pregunta cuando somos invitados o somos llamados o vamos a una acción de gracias. La pregunta que hacemos es, ¿de parte de quién? ¿Quién es? ¿Quién es el que promueve? Otra pregunta es, ¿cuál es el motivo? Un hermano decía la vez pasada, siempre es bueno preguntar. Dice que él llegó a la reunión y le preguntaba, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Los hermanos no decían. Dice que alguien le dijo, dele hombre, usted solo dele. Pero él decía, ¿cómo? Si hay que tener un motivo. hermanos, Dios ha producido. Esa es la primera parte. Dice Dios produce. Dios ha producido hermanos, podemos pensar en esta tarde un deseo. Vamos oyendo, ¿verdad? Ha llegado en el corazón de nuestros hermanos. La juventud en la asamblea, bendito Dios. La juventud en este lugar, Dios ha producido. Les ha puesto llevarse a efecto este día de reuniones en acción de gracias. Si hermanos, si aquí miramos la palabra, dice, produciré, dijo Dios, fruto de la diosca. Así se ha hecho. De la mañana oíamos las primeras alabanzas entonadas. Eso es producir, Dios lo está haciendo. Si el corazón alaba a Dios, cuando él lo llena de gratitud, cuando se reconoce. Así lo han querido hacer ellos. Digo Dios a su pueblo, produciré, dice, fruto de la diosca. Paz, paz al que está lejos y al cercano. Si hermanos, aquí hay dos interpretaciones. Dice, al que está lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Dios, el Espíritu dice, nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Habla de los gentiles. Paz, dice, paz al que está lejos y al cercano. ¿Quién es el cercano? Pues Israel, ¿verdad? El mismo Señor dijo, yo he venido, no he venido sino para llamar las ovejas perdidas de Israel. Así le dijo a la mujer sirofenistia, no le vas a dar el pan de los hijos a los perrillos. Mire qué palabra nos dio. Hermanos, Israel tenía esa bendición. Hay otro texto aquí en Isaías, se lee, dice, este pueblo he criado para mí, dijo Dios, mis alabanzas. Mis alabanzas publicará, publicará. Dios se goza. Dios se goza, hermanos. Por eso el Salmo dice, cantad, cantadlo, haciéndolo bien. Esa es una recomendación, ¿verdad? Que hemos, siempre en la asamblea, o sea, como que se pone el dedo en eso. Señor, hacedlo bien, ordenado, podríamos decir, con todo nuestro corazón. Sí, hermanos, pero ya decía, es el deseo que Dios ha colocado aquí. Y al ponerlo nuestro Dios en la juventud, la asamblea, también la asamblea, oíamos en la mañana, se le ha notificado a los ancianos, que ese es el orden. Y ahora nosotros, ahora nosotros venimos también a unirnos a la acción de gracias, a la alabanza, a esta palabra que leemos, producir, porque Dios desea fruto, ver fruto en labios. Entonces, eso quisiéramos notar, hermanos, en los minutos que tenemos. Una palabra más. Dice la palabra Hebreos 13. Gracias al Señor, hermanos, hermanas, la juventud, la juventud está produciendo en esta asamblea. Yo siento en mi corazón decir, ¿verdad? Contento los hermanos, porque hay jóvenes trabajando, que bueno, productivos. Hebreos, veamos esta palabra Hebreos 13, 15. Dice la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si, hermanos, ya decía, pues Dios lo dijo a su pueblo, Israel, a los que están lejos, los que están lejos van a dar, van a producir un día, va a llegar el día, los que están cerca. Lamentablemente, Israel, hermanos, hasta el día de hoy, nosotros entendemos, está privado. Ahí están los capítulos 9, 10, 11, la carta a los romanos, ahí está, pasado, presente y futuro de Israel. ¿Cómo fueron? ¿Cómo están? ¿Y qué van a alcanzar? Los tres capítulos lo describen. Hermanos, un pueblo privado, pero ¿quién? ¿Quién ha alcanzado por misericordia la bendición? La iglesia. En la iglesia, hermanos, ahora el Espíritu Santo dice así, que ofrezcamos siempre a Dios, dice, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, está fructificando. Sí, hermanos, porque cuando venimos a una acción de gracias, ya decía, será el anhelo, será que el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado. A mí me agrada mucho la palabra que se lea ya en el Salmo 115, 1. Tan, tan agradable esa palabra, ese texto. El salmista dijo, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, dice, da gloria, a que no nos pertenece, va. No podríamos decir, que bueno, ya decía, los jóvenes están trabajando, pero la fuerza Dios la da. Las fuerzas Dios los ha dado. Allá están las palabras de Isaías 40, 29 en adelante. El esfuerzo alcanzado, dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Malos que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Quién va a ser, hermanos? Podemos decir en esta tarde, entonces, Dios, verdad. Si, como dice el Salmo 115, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, dice, sino a tu nombre, a tu nombre, da gloria. El hermano me contaba ya, al mediodía. Uno de los hermanos decía, bendito Dios, hemos trabajado. Ya se hizo una mejora, ya se arregló allá, estamos trabajando en la sala, está el trabajo, se está produciendo. Y ahora, en esta tarde, el anhelo ha sido darle la honra y la gloria, primeramente, al que lo merece. Dios, Dios, es quien lo merece. Si, hermanos, dice, así, que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza. Por eso decía en esta tarde, hay gratitud en nuestros corazones. Esa gratitud nos hace alabar el nombre de nuestro Dios. Tal vez, a veces, la voz no nos ayude, ¿verdad? Pero, primeramente, será el corazón, hermanos, será el corazón el que el Señor mire, para que nosotros podamos honrar su santo y bendito nombre. El tiempo avanza. Miremos una palabra más. Y de la Escritura, en Lucas 13, hermanos, gracias al Señor, vamos a dirigir un poquito a los jóvenes. Es cierto que la palabra habla todo, ¿verdad? Todos estamos oyendo. Servidor diría, pues, ya no tan joven, pero, vamos, estamos oyendo, estamos oyendo la palabra. Lucas 13, el anhelo de nuestro Dios, hermanos, será ver que haya una iglesia que produzca, que tenga fruto. Ahí lo vamos a ver por la palabra. Lucas 13, dice la Escritura, 6 al 9, Lucas 13, 6 al 9. Dijo también, esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dice, y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la pone. Dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pues, hermanos, esta palabra la oímos mucho, ¿verdad? Podemos decir, en esta tarde, a veces, el pueblo va adelante, va del enseñador. Este texto siempre, lo oímos, podríamos pensar. Pero cada vez que nosotros oímos la palabra, algo, algún consejo, una, una enseñanza nos va a dejar. Ya decía, bendito Dios, los jóvenes, la juventud, trabaja, trabajando. Pero que quisiéramos tomar, que enseñanza quisiéramos extraer, dice, dice la palabra que el Señor habló, de aquel que tenía una higuera plantada, pero con un problema. Una higuera plantada en su viña, dice, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Si, hermanos, el anhelo de nuestro Dios, por eso hay una enseñanza. ¿Qué hace la enseñanza en nosotros? Viene a limpiar, ¿verdad? ¿Qué hay en la vida? Mire, la juventud hoy, ¿cómo está? Su servidor alcanzó a oír una enseñanza, y no lo oí de él, ¿verdad? Por supuesto, pero oí una enseñanza que dijo don Carlos Cramer. Allá por el año 50, 1950, 1960, el invento de la televisión. Llegó el invento de la televisión, dice que la expresión de don Carlos fue, don Carlos Cramer. El hermano dijo, ahí, ahí en ese aparato, dijo, ahí van a ver ustedes, ahí se va a ver, dijo él, el rostro del anticristo. Hermanos, hace cuántos años, cómo está hoy en día la tecnología, cuánto avance. ¿Qué ha hecho? Pues tiene su lado bueno. Yo recuerdo una oportunidad, dice que don Carlos Menchú, el siervo del Señor, decía, el internet, es como un machete, decía él. Sirve para lo bueno, sirve para el campesino, sirve para el chapeo, sirve para limpiar. Pero también puede servir, decía él, para un uso malo, así es el internet. Hermanos, hoy en día, ¿verdad? Cuánto, cuánto le rodea al joven, necesita. Necesita, podemos pensar, la intercesión de la iglesia, el apoyo, la ayuda. Dice, y dijo el viñador, hemos entendido, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Dijo el viñador, dice, aquí, hace tres años, que vengo a buscar fruto en esta higera. Dice, vengo a buscar fruto en esta higera y no lo hay, o cortala, dice, para que no inutilice también la tierra. Hermanos, que miramos en esta palabra. Ya decía, el Señor desea, el Señor anhela la limpieza, para que, para que se pueda laborar. Ahí está el peligro cada día. El servidor ha dicho, tres enemigos tenemos cada día en la lucha. Hay alguien que va dentro de nosotros, la carne. Ahí están los jóvenes, las señoritas. Como lamentamos, la caída, ¿verdad? Cuando se oye la caída de un joven. A veces pensamos, tal vez falta enseñanza, tal vez falta advertir. Pero, hermanos, por eso está el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Está preparando, así, se hallan la carta a los Efesios. Dice que está preparando la iglesia. La está limpiando para presentarla a una iglesia sin mancha. Mira hasta dónde, sin mancha, sin arruga. Muy delicada. Si, hermanos, ya decía, eso lo hace el Señor, por medio de su Santo Espíritu, para poder producir, para que la iglesia pueda producir, para los hermanos jóvenes y para todos. Será la enseñanza, hermanos, que cada día nosotros podamos gozar. Dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La vamos a trabajar, para que produzca. Eso viene a ser la palabra en nuestras vidas. Trae fuerza, trae fortaleza. Viene a despertar el ánimo, para que nosotros continuemos laborando en la obra del Señor. Hermanos, entonces, en esta tarde, bendita palabra. Que nos da nuestro Dios, San Juan 15, un texto más. Ya decía, pues, anhelamos dejar este incentivo, para que los hermanos sigan. Como dijo alguien, no le digo siga, sino sigamos, ¿verdad? Pero como estamos hablando aquí de la asamblea, sigan. Para que sigan y sigamos, hermanos, trabajando. Juan 15, 5. Dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, palabras que nos da nuestro Dios, ya decía. Para que veamos, pues, de dónde, de dónde viene la dependencia. Miramos si hay bendición en la iglesia. Si la asamblea en Reú, retableo. Tiene bendición, hay labor, pues, el consejo, el consejo es, dice. Yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros los pámpanos. Que la palabra pámpano, ¿qué quiere decir pámpano? Rama. Una rama. Podemos ver una rama sin, separada del árbol, con grandes frutos. Dios, no es posible. Yo soy la vid, dice vosotros los pámpanos. Él que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Quiera el Señor ayudar a la juventud. Para que permanezca en el Señor. Vienen las propuestas. Allá con nosotros, mirámosla. Ven, te avisa la familia. Ahí cortan al hermano. Dicen, ¿cuál es el motivo? Se fue a Estados Unidos. Al menos allá con nosotros hay cortamiento. No sé. Hemos oído que en algunas asambleas, dice que no, no hay cortamiento. Ahí cortan al hermano y se fue. Media vez es ilegal. Ya no aguantó, se salió. Ya no permaneció. Yo recuerdo a un joven allá con nosotros, decía. El hombre empezó su ministerio evangelista. Empezó a ver bendición. Habían convertidos. Pero junto vino, que está bien la lucha. Se abocó con su servidor. Me dijo, yo me voy a ir. Me dijo, me voy a ir a Estados Unidos. Ya lo pensó. Le dijo. Sí, me dijo. Me voy. Mire el ministerio que está teniendo. Mire cómo está prosperando. Sí, pero me voy a ir. Ya no aguanto. Esto y esto me está pasando. Ya no puedo. Mejor me voy. Hermanos, que el Señor conceda a los hermanos permanecer, que permanezcamos. Porque dice. Yo soy la vida, dijo el Señor. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí. Nada podéis hacer. Si hermanos, como dijera el salmista, mientras tengamos aliento de vida. El mismo salmista dijo, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas. Así, mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mire el tiempo en que se está. Yo me alegro de ver el esfuerzo de la iglesia en este lugar. Porque hay lugares allá con nosotros no tan fácil. No hemos salido de la zona de los rojos. Ahí ha estado. Dios nos ha guardado. Pero no hay esta libertad tan fácil. Yo me alegro, hermanos, ahora en el tiempo que se está atravesando en estos días. Muchos con excusa. No se puede obligar. Mejor si hay pandemia. Ya no se asiste. Ya no se va. Ya no se persevera. Pero ya decía, si anhelamos fruto. El deseo de nuestro Dios que podamos permanecer. Dice la palabra. Romanos 6. Gracias a nuestro Dios entonces, hermanos, en esta tarde. Son las primeras palabras. Ya vienen otras enseñanzas más. El Señor concede una palabra siempre, hermanos. Nos habla. Ya decía los jóvenes, ¿verdad? Pero todos oímos. Todos podemos ser edificados. 6.20 Romanos 6.20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si, hermanos, bendito Dios, ¿qué podemos entender de la palabra? Cada trabajo, un día, un día lo que hoy hacemos, un día será recompensable, hermano. Decía la mañana en la enseñanza. Hay cosas que serán recompensadas aquí mismo. Hay cosas que no, no lo vamos tal vez a ver aquí, hasta allá. Bendito Dios cuando lleguemos con el Señor. Dice más ahora que habéis sido libertados del pecado, porque esa fue la vida que cada uno tuvo. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si, hermanos, bendito Dios, entonces, adelante. Están las palabras del apóstol Juan cuando dijo, cantábamos, no dejes, que otro tome tu corona. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis, dice el fruto de vuestro trabajo. Y tengáis, recibáis, galardón completo. ¿Cómo están los jóvenes? Hay ánimo. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la juventud? ¿Habrán luchas? Ya decía. Recuerdo un hermano decía, a veces se le subestima al joven. Como que no se le da crédito, porque tiene sus luchas. Todo es a nivel, todo es a escala, ¿verdad? No se puede comparar un hombre grande, su lucha es más grande, su prueba es más grande. Pero el joven tiene. Tendrá sus pruebas, tendrá sus luchas. Llegarán los momentos de flaquear. Pero ya decía, bendito nuestro Dios, hermanos, porque tenemos esa bendición. No perdáis, dice el Espíritu Santo. Que no perdamos esa confianza y la obra que el Señor ha puesto para realizar, dice. Porque tenemos esa bendición, tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendición tan grande que ya la gozamos, pero a su plenitud, digámoslo así, a su plenitud, allá con el Señor. O sea, ahí será el fin de todo lo que atravesamos mientras estamos sobre la tierra. Hermanos, por eso, a nuestro Dios las gracias son las palabras benditas que Él nos da. Media vez, hermanos, que gozamos la bendición de estar en la presencia del Señor, todos podemos llevar una palabra para nuestros corazones, para que nosotros podamos renovar nuestras fuerzas, como ya decía, ir hacia adelante. Último texto, Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, hermanos, son las parábolas que el Señor habló ahora, pero ahí dejó algo siempre para nosotros. Dice que en esta oportunidad, el Señor, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, esto lo sabemos. Pasamos siempre nuestra lectura por ahí, tal vez. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas, hojas, hojas solamente. Manos, se acerca la venida del Señor. Ojalá, ojalá, que nos haya con fruto. Ojalá, que nosotros tengamos en nuestro corazón el anhelo de fructificar, de hacer obras, trabajo para el Señor. ¿Qué podemos entender de esto? Hojas. Hermanos, podríamos decir, tomemos el ejemplo, hojas solamente los deseos. Palabras, propósitos. Pero no alcanzamos las metas, los frutos que el Señor desea en nuestras vidas. Vamos ya en el tercer mes del año que el Señor nos da. Allá leíamos la palabra, dice, déjalo todavía este año, tal vez va a dar fruto. Ya no solamente van a ser hojas, ya no solo van a ser palabras. Va a dar fruto, déjalo. Lo vamos a abonar para que fructifique. Dice la palabra, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló en ella nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás. Nada más, nazca de ti fruto. Sí, hermanos, porque algo podemos hacer para el Señor, mientras estamos sobre esta tierra. ¿Cómo vamos a llegar a su presencia? Yo recuerdo las palabras, si no estoy mal allá en Éxodo, se lee, yo le di un encargo a su pueblo israelí, le dijo, ninguno, ninguno se va a presentar delante de mí con las manos vacías. ¿Y acaso no había pobres en Israel? Él, sí había, pero Dios le dejó la capacidad a cada uno, cómo iba a llegar, cómo se iba a presentar delante de él. Ninguno, dijo Dios, se va a presentar delante de mí con las manos vacías. Y nosotros, cuando nos presentemos ante el Señor, ante el tribunal, hojas. Señor, buscando un fruto en la higuera, solamente fueron deseos que nunca los quisimos hacer realidad para el Señor. Solamente fueron pensamientos, mire, ahí está la juventud. Deseo el Señor, dice allá en Ecclesiastes, acuérdate, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. A veces lo dejamos para después, ya cuando las fuerzas empiezan a menguar, enfermos tal vez, todo decir. Hermanos, el anhelo de nuestro Dios será incentivar, motivar para que trabajemos. Y que no solamente sean palabras, como se dice, a palabras que se las lleva el viento. No, que no tengamos hechos, sino que hagamos obras, que honren el nombre bendito de nuestro Dios. Entonces, en esta tarde, al Señor las gracias, ha cumplido el deseo en la juventud en esta asamblea. Han producido, dice, fruto de labios, es lo que ha anhelado nuestro Dios. Si, hermanos, si permanecemos en Él, tenemos esa gran bendición de poder fructificar siempre. Será el cuidado de nuestro Dios que nos ayude, para que mientras estamos sobre la tierra, podamos dar fruto para honra y gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por estas primeras palabras que el Señor nos ha concedido. Considerarlas y que el Señor las bendiga en nuestros corazones.